...conoce a Cristo. El Santoral de Nota Eclesial. Hoy celebramos a San Marcos Evangelista, el león alado. El 25 de abril la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Marcos Evangelista, discípulo de San Pedro y autor del segundo Evangelio del Nuevo Testamento. Su símbolo es el león alado por su relación con el Apocalipsis y San Juan Bautista. San Marcos era judío de la zona de Jerusalén, acompañó a San Pablo y Bernabé, su primo, a Antioquía en el primer viaje misionero. Fue también con Pablo a Roma. San Marcos se separó de ellos en Perga y retornó a su casa. Más adelante Pablo se rehusó a sectar a Marcos. Bernabé rompió sus asociaciones misioneras con San Pablo y se fue a Chipre con su primo. Años después, San Marcos y San Pablo se juntarían en otro viaje misionero. Sobre su Evangelio, San Marcos escribió en griego, al parecer para un público cristiano. Se debate la fecha en que lo escribió, pero quizás se debió en la década del 60-70 después de Cristo. El evangelista fue con San Pedro a Roma, apóstol que se refería a San Marcos como mi hijo. Marcos estableció a la iglesia en Alejandría, donde fundó su famosa escuela cristiana, y es venerado como patrono de los coctos. Morió mártir aproximadamente un 25 de abril del 68 en Alejandría. Sus reliquias reposan en la Catedral de Venecia. A San Marcos se le representa como un león alado en relación a uno de los cuatro seres vivientes del Apocalipsis. Hay quienes consideran que esto se debe a que el Evangelio de San Marcos inicia con Juan Bautista, clamando en el desierto a modo de un león que arroje. Hoy le recordamos y pedimos su intercesión, que podamos como San Marcos también ser proclamadores del Evangelio. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, natividad estética.